... ...podemos ver una pequeña recopilación de la obra de Francisco Baños... ...y bueno, todos los cuadros pertenecen a la Pinacoteca Municipal... ...y hemos querido, pues bueno, hacer una primera exposición... ...será un más, puesto que la Pinacoteca es muy extensa... ...y ahora mismo no tenemos un lugar donde exponerla de manera conjunta... ...puesto que son muchas las obras con las que contamos... ...pero queremos hacer pues diversas exposiciones y otras actividades... ...como he dicho antes, para pues eso, para dar a conocer... ...y para poner en valor este patrimonio artístico, pictórico... ...bueno, estamos encantados de que sea Francisco Baños... ...lo tuvimos claro desde el principio, por razones obvias... ...porque es un pintor de Linares, querido, reconocido... ...respetado y para nosotros pues una persona, un personaje muy, muy importante... ...y bueno, contentos de que estas iniciativas vayan tomando forma... ...y esperando y deseando que la gente disfrute de la obra pictórica... ...en este caso de este artista y en próximas ocasiones... ...pues de todo el patrimonio municipal. He dicho, Natalio decía que, bueno, reivindicaba eso, claro, esa reivindicación... ...pues no solo la recojo sino que la comparto... ...yo he dicho que no es tarea fácil por las dimensiones que tiene que tener ese espacio... ...que, bueno, que no hemos parado de darle vuelta, le seguimos dando... ...algunos se nos ocurren pero en cualquier caso habría que actuar también... ...también sobre ellos para hacer pues eso, una sala de exposiciones permanente... ...he dicho que no es fácil a cortísimo plazo pero que por supuesto no imposible... ...y que es una cuenta que tenemos pendiente, cierto es. Bueno, la verdad que estoy gratamente sorprendido por la calidad de la obra... ...y el estado de conservación que me ha sorprendido positivamente y estoy pues feliz... ...feliz porque la figura de mi padre como artista ha sido muy importante... ...y cualquier acto en el cual se dé a conocer su obra y su figura para mí y para la familia... ...yo en su representación es un motivo de felicidad. Y la verdad que viendo los cuadros me emociono por... ...muchos son de su época más inicial, algunos incluso yo ni los conocía... ...y ya se veía el gran artista que era mi padre y como desde muy jovencito... ...la genialidad y el arte que llevaba dentro. Nunca yo recuerdo desde mi infancia mi padre siempre nos hablaba mucho de Linares... ...y era un gran amante de la ciudad y me contaba toda la historia de Linares... ...de la época de las minas y él siempre, siempre ha sido... ...ha tenido devoción por esta ciudad donde él creció. Tiene mucha obra pictórica en iglesias por toda la provincia y luego él cuando se trasladó... ...a Valencia como catedrático de Bellas Artes allí también siguió haciendo mucha... ...mucha obra pero él siempre mantuvo el contacto con la provincia de Jaén y con Linares. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.